y 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 de 6 a 8 sujetos con armas largas y armas cortas ingresan a la entidad para tratar de de robar el modus operandi que utilizaron es de ingresar mediante un combo para destruir las primeras ventanas y con artefactos explosivos pretendían entrar hacia las cajas fuertes y bóvedas de la entidad cuando se produce este hecho logran detonar una carga explosiva lo cual afecta parte de la infraestructura del banco sin embargo no logran entrar directamente a sus cajas fuertes y a sus y a la bóveda del mismo es así que una vez que ya se activan las alarmas y se activan las alertas también del MOL El Fortín nuestro personal policial reacciona inmediatamente lo que ya da cuenta de la de la peligrosidad de este grupo delictual delictual que abandonan el lugar sin lograr su cometido principal sin embargo en estos momentos también se produce un robo a las personas que se encontraban dentro de la entidad bancaria donde se les sustraen varias prendas y dinero que tenían en ese momento nuestros operativos se intensificaron para tratar de ubicar a los vehículos donde huyeron estas personas es así que en el sector de socio vivienda se procede a encontrar uno de estos vehículos de los cuales el personal policial observa que descienden y comienzan a adentrarse dentro de la de la población y de sus viviendas todas nuestras operaciones se concentraron en el sitio se allanaron varios inmuebles donde se logró finalmente la aprehensión de dos ciudadanos que participaron en el hecho del atentado al MOL y en el allanamiento se encontró también varios indicios unos indicios relacionados directamente al robo donde se encuentra varias tarjetas de crédito dos teléfonos celulares y alrededor de 800 dólares que fueron sustraídos a las personas que se encontraban dentro de la entidad bancaria asimismo en posesión de los ciudadanos dos armas de fuego tipo pistola un arma larga tipo escopeta con su respectiva munición cuando se hace la verificación de los inmuebles también se encuentra varias prendas de vestir, varios chalecos balísticos y también se encuentran otros objetos que presuntamente esta misma banda delincuencial pues también robaba los domicilios se encontraron cuatro televisiones también listas para ser vendidas en el en el mercado negro dado esta situación también actuamos de manera profesional en el MOL del Fortín al conocer o al ver nuestros agentes que en el lugar de los hechos se encontraba todavía un artefacto explosivo que no había sido detonado es así que se aplicaron los protocolos de evacuación se desalojó a todas las personas del MOL del Fortín y se procedió al grupo de antiexplosivos del grupo de intervención y rescate a desactivar el artefacto que no había sido accionado en el lugar de los hechos entendemos que una vez que ya se activan las alarmas ya nuestro personal policial estaba asistiendo al lugar lo que estas personas no tuvieron el suficiente tiempo para detonar la siguiente carga que si hubiera afectado a la infraestructura de igual manera se encontró dentro de la vivienda el combo y los demás indicios de esta manera en esta operación policial reaccionamos en el momento oportuno de manera profesional para aprender a estas dos personas y todos los indicios que ustedes ven a la vista para ser puestos a órdenes de las autoridades judiciales Comandante, los dos tenían de pronto antecedentes Efectivamente una persona de 18 años la cual tenía un antecedente por tenencia y posesión de armas en estos tres últimos meses lo que da cuenta de la facilidad que esta persona pudo salir de la justicia en tres meses ya tenía un antecedente por tenencia y porte de armas la otra persona de 23 años tiene tres antecedentes dos antecedentes en el 2018 por robo y otro más por la misma circunstancia en el 2019 ¿Cuánto tiempo se da entre el intento de robo en el fortín hasta que ustedes capturan a las dos personas? Bueno, nosotros inmediatamente que supimos del evento activamos nuestros protocolos de operaciones también y se logra casi a los 10 minutos de que pasa el evento ubicar el vehículo es necesario anotar también que todas las operaciones fueron dirigidas al sector de sociovivienda ahí tenemos también nuestras unidades de policía comunitaria que estuvieron también alertas y ayudaron a controlar esta situación prácticamente la reacción es inmediata y los resultados están a la vista además de eso también se encontró los dos vehículos que participaron en el hecho dos vehículos que habían sido sustraídos meses antes en esta misma ciudad de Guayaquil que también serán entregados a la justicia de igual manera existen otras personas que participaron tenemos ya algunos indicios tenemos algunos elementos que van a permitir ubicar a estas otras personas que participaron en el hecho del intento de robo a la entidad bancaria muchas gracias muy amable gracias vamos gracias continuamos vamos a hacerle muestra de los indicios que acabó mencionar el señor comandante jefe de estricto Nueva Prosperina observamos también armas de fuegos dos armas de fuego tipo pistola calibre 9 milímetros que observamos de igual forma municiones varios cartuchos varios cartuchos de igual forma teléfono celular teléfono celular tarjetas de créditos posiblemente sean de las personas que fueron víctimas de este acto de éxito que cometieron también de igual forma la cantidad de dinero también acá se observa de igual forma vemos acá una un arma de fuego tipo carabina también observamos acá en un tiempo vemos en esta hora del trabajo el trabajo de la policía igual chalecos antibalas vamos a observar lo que también hace los detenidos los dos aprendidos que que hoy van a ser puestos en las autoridades competentes ya puesto el trabajo oportuno acción de la policía nacional donde neutralizaron capturaron acá en el sector socio vivienda quienes son los posibles autores presuntos autores de este acto elícito que pasó en esta hora bueno con esto creo que ya vamos a continuar gracias a todos los amigos quienes están en la sintonía por estar esta información de igual forma a este trabajo comprende trabajo rápido y oportuno donde los funcionarios policiales ejecutaron este trabajo también mediante fragancia allanamiento lograron tener tres televisores aquí donde podemos observar tres televisores de igual forma vemos las ropas o vestimentas que utilizaron los antisociales de igual forma como ya mencionamos todo acá y los que están incidentes en esta hora chalecos antibalas que utilizaban estos grupos femenales bueno gracias importante también a la sintonía ustedes fueron víctimas de este atraco en este centro comercial o el banco al interior acercarse inmediatamente a la policía para que puedan a la fiscalía para que puedan realizar respectiva denuncia también donde en los videos se viraliza el combo que utilizaron para violentar la seguridad de el el banco que hoy están hoy los los dos aprendidos ya se encuentra ya para el puesto a las autoridades esperamos que las autoridades tomen y también sean castigados como se merece con esto nos despedimos muchas gracias amigos quienes están a sintonía estaremos retornando en otras ocasiones reporto para ustedes lucha que vos hay gracias a todos una linda noche